El extraño gesto de Juli hacia Marcos, ¿le bailó? Hey aquí Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, te recomiendo que le des un gigante like, dale, solo te cuesta dos segundos hacerlo y hazlo por Marculi. Al parecer Marcos y Julieta estuvieran más cerca que nunca y así es como lo vimos en la nueva presentación, que los contrataron a ellos a hacer, obviamente, una presencia. Pero eso no es lo importante, lo importante es que las redes sociales han estallado con el video que te voy a mostrar a continuación. Obviamente te recomiendo que le des un gigante like y te suscribas, activas la campanita, porque si no te perderás a los hermanitos en Gran Hermano, fuera ya de la casa, esta grande casa de Gran Hermano. Marcos y Julieta estuvieron obviamente ahí en la presentación, todo el público lo estaba grabando, estaban transmitiendo en vivo lo que pasaba ahí y vimos obviamente algunos gestos de Marcos y Julieta que nos enamoraron porque el ship sigue presente al parecer. Hace tiempo que los Marculi, los fans de Marcos y Julieta no tenían contenido, hasta que Juli se le atrevió a bailarle básicamente a Marcos como van a ver. Una locura. A los Marculi les pareció súper extraño que Juli le perre de esa manera a Marcos o le haga un sexy dance como algunos dicen. Comenta abajito en la cajita de comentarios si crees que es una gran pareja. Te estoy respondiendo y poniendo obviamente corazoncito, así que comenta abajo en la cajita de comentarios. Y esto es un poco más de El Baile Completo, sin ningún detalle que te puedas perder, de Juli y Marcos. Comenta abajito también en la cajita de comentarios, ¿por qué votaste tú en la final de Gran Hermano? Me da demasiada curiosidad saberlo. Marcos o Nacho, comenta abajo el nombre, te estoy respondiendo obviamente todo. Así que guacha con fachas, se despide hasta el siguiente video. Comenta, suscríbete, activa esa campanita porque se viene lo mejor. No solo de Gran Hermano, sino también Argentina.